¡Hola, hola mi gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de sol, muchas gracias por estar aquí, hoy en este vídeo preparé esta deliciosa ensalada de coditos con jamón, está tan rica y muy muy fácil de prepararla, a su familia les va a encantar, pueden acompañar con cualquiera de sus carnes favoritas por ahora para la cena de navidad o año nuevo, esta ensalada viene perfecta, espero les guste, los invito a que me acompañen a prepararlo, enseguida les digo los chícharos que son los de tres cuartos de taza, aquí tengo jamón de pavo, miren aquí tengo una taza de de pasta de codito, es el codito más chiquito, es una taza, es el más pequeño, aquí tengo una zanahoria y queso, pedazo de queso, es queso mozzarella o también pueden hacer queso, hacerlo con queso chihuahua y conforme vaya yo ahí cocinando les voy a ir diciendo paso a paso, miren aquí puse a hervir cuatro tazas de agua, voy a ponerle aquí un chorrito de aceite le voy a poner dos pimientas gordas, un diente de ajo una cucharadita de sal y lo movemos voy a agregar aquí la pasta dejarlo aquí ya que llevan, que se cueza la pasta diez minutos, ven aquí nuestra pasta ya está cocida, yo ya la probé, ya está blandita, el fuego, le voy a drenar el agua, escurrirle, puse a calentar aquí tres tazas de agua, voy a agregarle aquí un poquito de sal y voy a agregar ahí la zanahoria picada los voy a agregar ahí seis minutos la zanahoria que ya lleva hirviendo seis minutos, voy a agregarle el chícharo chícharo congelado, que estoy usando chícharo congelado, me olvidé de decirles los chícharo los voy a dejar aquí solo tres minutos los chícharo los voy a dejar aquí solo tres minutos miren fue un total de nueve minutos, esto ya está, lo vamos a apagar del fuego y voy a drenar el agua pues miren aquí voy a mezclar voy a poner aquí dos cucharadas bien copeteadas de crema, de crema ácida crema para las sopas, las cremas, miren cucharada y media de mayonesa cucharada y media también le voy a poner aquí una cucharadita de de mostaza un poquito una pizquita de pimienta voy a poner aquí ya el chícharo con la zanahoria, que ya están aquí escorriditas vamos a poner aquí el jamón también voy a poner el queso vamos a agregar aquí la mayonesa con la crema y la mostaza que le pusimos, que se integre todo aquí muy bien voy a agregar la pasta miren ya está aquí la pasta escurridita la vamos a agregar esta ensalada es muy rica, que lo pueden acompañar con cualquiera de sus carnes favoritas para pavo, pescado para sus fiestas de navidad o de año nuevo esto ya está listo para servirse miren que delicia pues miren así es como queda nuestra ensalada de coditos de coditos con jamón es una ensalada muy rica y muy fácil de prepararla espero les haya gustado y una vez más los invito a que se sigan suscribiendo muchas gracias por estar aquí y bienvenido a los nuevos suscriptores nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho y bendiciones hasta luego vamos a ver